De mi ventana no se ve ni un jardín Donde te oigan corriendo feliz El fuego de los aeropuertos explosivos Me está marcando No sé cómo te oigo Estar de pie me lastima La rueda si no gira Resbala y patina Sé que no estoy en tu camino El cuarto pez de un triángulo Cuatro pájaros me van luteando Jugando en aeropuertos explosivos Pierdo en el vaso Toda la apuesta Se ahoga en el vaso Resbala y patina Una van a más Iguales menos Ronda de estar en el tablero Nunca hiciste lo que quiero Son las cartas marcadas Pájaros ciegos Vuelan bajo el agua El cuarto pez Que mira en la ventana 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 Se acés lo que quiero A la ventana ¡Vuelan bajo el agua! Se acés lo que quiero